Ahí va Y se enoja Otro Una, dos Ahí está arriba el Pipo Ahí está Ven Pipo 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 Venga rápido Y va a pasar una segunda vez Se enojan Pipo vete Acá yo no te hago nada Ya no quiere, Mari Ya se enojó Es que sabe que tú lo entregas Y la segunda vez Perro volador Pipo Volador Vamos a la segunda Hola Ya se enojó Ya hasta ahí llegamos Pobrecito Bravo Vamos a grabar aquí adentro Paparazzi ¿Qué hacer? Odio a los paparazzi Hola De los Simpsons Madre ¿De los qué? Simpsons ¿De los Simpsons? De los Simpsons Cocinando No, calentando No, ok ¿Qué calentas, mamá? Las costillas para... Ay, sí, una de Alberto Dale, el pecado De calentado De calentado más que... De calentado más que... De calentado más que... El pecado es el que quiere... 15 minutos para mi dinero ¿Cómo va? Bueno, un poquito para mí El cuñado está armando su rompecabezas ¿Cuatro? Todos muy rápido Todos muy rápido